Bienvenidos al Seminario de Sistemas Complejos del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con el doctor Alberto Robledo, que nos hablará de la brecha más grande en la ciencia, la complejidad y cómo se roba. Voy a leer una breve semblanza del trabajo del doctor Robledo. Dice así, Alberto Robledo acumula 55 años de antigüedad en la UNAM. Desde 1974 ha publicado ininterrumpidamente investigaciones originales en temas de procesos estocásticos, mecánica estadística, dinámica no lineal y sistemas complejos. A menudo ha descubierto analogías firmes que entrelazan estos cuatro campos de las matemáticas y la física y ha establecido con sello propio entendimiento a cuestiones de carácter fundamental en estos disciplinas. Ha recibido distinciones nacionales como el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, premio de la Universidad Nacional, premio nacional de ciencias e internacionales, como el premio de la Organización de Estados Americanos en Ciencias Exactas, el Guggenheim Foundation Fellow, miembro electo de la Academia de Ciencias de América Latina. Ha formado parte del cuerpo editorial de varias revistas internacionales de alto nivel, como el Journal of Statistical Physics, Physica Aid, Helion, etc. Ha organizado y conducido reuniones internacionales en México. Destaca Internacional Conference on Statistical Physics. Y en el extranjero, Las Gordon Conferences, International Workshop on Statistical Physics, en Matemáticas por Complex Systems, entre otras. Ha sido invitada a presentar sus avances en más de un centenar de eventos en muchos países de varios continentes. En ocasión de sus cumpleaños sesenta y setenta, se han llevado a cabo eventos y publicado números especiales de revistas de prestigio en física con contribuciones de los líderes en sus áreas de investigación. Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra al doctor Robledo. Muchas gracias. No se dijo nada en contra. Etcétera, pero llegará. Bien, pues, este, aquí estamos otra vez. Seminario del Departamento. Yo vi un seminario el pasado. Y, este, generalmente doy uno o dos. Y, este, veo algunos de mis colegas directas, ya, este, aquí, pero luego, gente nueva. Y, curiosamente, es una, la razón de dar el seminario, pues, porque es una introducción. Una introducción a algo más extendido, que es un taller, este, quiero dar, se va a durar como cuatro meses, dos, este, sesiones por semana, y ya se ha anunciado, y vamos a ver que, si se puede, va a ser presencial, pero también, nosotros estamos hablando de, pues, en línea, y, este, transmitir, 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 la razón de la ley, que es un, un tramo bastante extenso, de investigación, de psicología, del cuerpo de, de conocimiento, que, este, que, pues, quiero a, no continuar. Una es la manera que nosotros hemos trabajado, colegas, ¿sabes? Es, este, por la manera tradicional, transcurren los años, se desarrollan ciertas, este, investigaciones, estudios, se terminan, se publican, se presentan, y, en cierta forma, busco, es parte de lo que, busco en el, en el curso, taller, taller, es, este, una organización determinante para, 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 efectuar las investigaciones, pero de eso nos extrañaremos después. Miren, vamos a entrar en detalles, pero, que sea entretenido, el, el, título, bueno, la primera parte del título, no es mía, la tomé prestar, pero, luego, la segunda parte, del título, este, es, si se la agregue yo, este, pues, ya lo vieron, vamos a, avanzar. Miren, vamos a, avanzar, vamos a, avanzar, vamos a, avanzar. Entonces, empezamos con una introducción. Este, el, el título lo tomé de este, el video, que a lo mejor conocen a ustedes, a todos quienes son estudiantes, y, una cuestión a la que yo no estoy muy acostumbrado, pero que los estudiantes ya deben, este, emplear mucho, material que antes no existía, y esta, esta, esta colección de videos, una de ellas es, este, de Sabina, Sabina, José Enfelder, ¿verdad? Si la conocen, nunca se han preparado, no ocurre que cuando van a tener, este, con prisa que preparar, algo para su uso de mecánica cuántica, y, entonces, bajan cinco videos de la red, y, para el otro día, ya están listos, o si, o de cualquier otro tema, física, matemáticas. Este, tiene, menos de veinte minutos, yo hice un, una cuestión con Pacla, me gustó, lo vi, y, pues, sirve de introducción, no la conocen a ella, nada, y, menos, este, este, bueno, dice, las láminas, en ambos idiomas, entonces, aquí traduje lo que ella dice, entonces ustedes pueden si prefieren ver lo negro o lo azul no importa pero es su su video sobre la complejidad y pues vayan leyéndolo, no es mucho pero pues dice que suena muy científico que a la gente le encanta hablar de problemas de sistemas complejos y luego golpea y dice que nadie tiene ninguna idea de qué significa este y pues ahí yo me robé también las imágenes para acompañar, pero vieron donde llegan no entonces este y si toma un punto de vista que es este muy común que es este el borde del caos y este y señala que pues la complejidad fíjense estoy voy a cubrir un tema muy general y estoy con el con el pero este la complejidad se manifiesta este en medio en el justo medio de este del extremo de cero temperatura cero entropía o cabalmente caótico o totalmente caótico o inmuexima entropía lo dice y entonces vamos rápido dice que es difícil expresar este concepto intermedio de forma matemática precisa ese es el punto y y si si golpea en cada uno de sus para ser popular yo creo su su video porque dice que a la fecha nadie ha ofrecido ninguna idea convincente sobre la definición de complejidad y es curioso varios premios nobeles o noves que que lo reciben pues dejan de investigar y se ponen a darle la vuelta al mundo y entonces escogen generalmente escogen pues este el origen del universo o el origen de la vida o cuestiones de estilo hubo una excepción que fue un burra que este que escogió la complejidad y de hecho él estuvo presente en el la primera institución digamos de sistemas complejos que es el el Instituto Santa Fe de México luego dice que el problema es que pues este se han ofrecido muchas maneras diferentes de cuantificar esa complejidad y vuelve a golpear dice que ninguna de ellas es capaz de capturar lo que esperamos de un sistema complejo pues no sé qué quiso decir aquí este yo creo que que sí fue atractivo trabajar en los complejos de eso que le envío a la este colegas distantes que yo no esperaba acaban de dar también pero por supuesto está lo de las propiedades emergentes y si sería interesante pues que todos nosotros tengamos ejemplos aunque no trabajemos en ellos de propiedades emergentes y que los tengamos en la mente en física que los tengamos en la mente para otras disciplinas la química la energía etcétera y pues este no vamos a prescribir todo este asunto pero si se puede imaginar que llegan a un una bodega y se encuentran un automóvil desarmado totalmente todas sus piezas este pues así este desarmado totalmente entonces pues este pues si estudian las piezas pues seguramente no van a comprender este pues las capacidades que tiene el ser promovible y vuelve toma el punto de vista de que las propiedades emergentes este son intrincadas son este complicadas pero este pero no no son este totalmente caóticos tampoco totalmente regulares periódicos y muestran lo que es un paradigma que conocemos sobre los seres complejos que los seres complejos viven evolucionan este en en el borde del caos en la tradición al caos no no los quiero leer realmente estoy pidiendo ustedes si pueden leer desde donde están está muy chica la lección porque básicamente es lo que quiero decir es que propiedades emergentes y aquí nos podríamos ir sobre muchos ejemplos este podremos hablar de de del borde del caos pero aquí por ejemplo también hay algo muy interesante dice que los temas complejos evolucionan se autoorganizan aprenden adaptan mejoran y aquí lo más importante es que menciona la retroalimentación y esa hay una retroalimentación que escapa muchas definiciones de complejidad que esa complejidad este se 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 incrementa a medida que se aproxima uno a esta frontera entre lo regular y lo caótico digamos pero vamos a ver algo que que sea interesante aquí dice que los sistemas este se puede distinguir entre un sistema simple y uno complejo y que los complejos este dan lugar a clasificaciones este a partir de las observaciones y se pone bastante dura porque ella dice que es una etapa presente entonces pues lo que estamos diciendo es que todos nosotros recibimos nuestra quincena trabajamos sobre los temas complejos pues estamos nos conducimos en una etapa de siempre yo soy un poco más político y digo que es empírica uso la palabra empírica y bueno vamos a seguir que me estoy tardando mucho y en esta cuestión de que no se puede uno expresar aquí necesito uno para expresarlo teóricamente han tratado ustedes de si se interesan en algún tema que es de economía por ejemplo o un tema que es de sociología o algún otro tema de cuestiones y van a encontrar que no hay no hay rigor matemático no hay gráficas no hay muy tentativo y eso se refiere a esta brecha miren y aquí lo interesante es que como está en la etapa precientífica todavía se requieren capturar y validar nuevas leyes de la naturaleza luego también pues hace una distinción entre sistemas sencillos que todo es sencillo toda la física por ejemplo se se desarrolla sobre los sistemas sencillos o sobre cuestiones sencillas de los sistemas complejos y básicamente no dice que no se posee las matemáticas para describir bueno disculpen por el atentivo pero ahora vamos a pero hay una medida por ejemplo para medir la complejidad si la medida es algo complejo ah y estoy tomando el papel de esta mujer que tiene muchos videos este entre ellos este y este y entonces este estoy con ella aseverando que se han ofrecido muchas este definiciones para medir la y yo estoy junto con ella diciendo si estoy de acuerdo este ninguna captura estos estos comportamientos difícil y complejidad como lo como difícil y complejidad como lo separarías o no es sabes que pues obviamente si es una estamos en una etapa prescientífica y todo lo que ocurre en las humanidades y todo lo que ocurre en las ciencias de la economía y todo lo que ocurre en la ecología y todo lo que ocurre por ahí está en etapa prescientífica pues por supuesto que es difícil pero lo que hoy les quiero transmitir es un camino que es muy fácil y de esa manera pues ya no me pongo a gastar tiempo con eso entonces bueno vamos a empezar a ver las cuestiones y entonces voy a hablar de 12 cuestiones o de 12 temas para decir que pues están este sin comprenderse sin entenderse sin 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 poseerse entre ellos y primero tomo tres que corresponden a cuestiones fundamentales y una de ellas es la de los paradigmas y si usted se ha interesado en los temas complejos o en hecho qué horror por ejemplo del siglo pasado finales del siglo pasado pues el paradigma es que los sistemas complejos se conducen en el borde del cáncer y qué pasó con esa se tuvo gran prometía mucho y realmente lo que ocurrió es que se produjeron muchos libros de vinculación y no se y esa cosecha que se esperaba este de conquista de entendimiento de los sistemas complejos no ocurrió se quedó como paradigma y la misma unidad de dinámica no lineal se fue disminuyendo se fue diluyendo y este esos libros de divulgación los dos se ponen en la sport out no sé si se puede pero se refirió ese paradigma ha vivido su época y fue reemplazado por otro y es muy común que cuando ahora tengan un invitado en nuestros temas y venga de algún sitio pues este se ve entonces y va a hablar de lo que es el paradigma actual y va a decir no es que las economías o la evolución biológica se sintoniza en la crítica y se preguntó bueno existen modelos para algunos problemas específicos que yo pueda resolver de manera cuantitativa modelos relativamente sencillos que tengan un punto crítico y demostrarlo demostrar que efectivamente ese sistema complejo sus propiedades se se manifiestan cuando estudia la identidad no es otro paradigma entonces por eso estoy mencionando este asunto este se puede demostrar si esos paradigmas son muy diferentes o se puede demostrar que son iguales y se pueden realmente pasar de que simplemente es una guía una manera de hablar a algo concreto algo que se puede cuantificar este luego pues está esta otra cuestión de la autoorganización no vamos a profundizar en este momento en autoorganización pero si los que hayan acercado a esas cuestiones si perciben que van contra de la segunda ley de la formodinámica ¿verdad? y algo progresivamente se autoorganiza pues su etropía se inúye entonces ¿quién paga la cuenta? por un lado va en contra de la segunda ley de la se percibe que va en contra pero por otro lado pues ven que ocurre ocurre por todos lados y luego esta otra cuestión de digamos aquí escogí cuestiones de diversidad es este me permite recordarme por ejemplo de cuestiones alguien decía sobre todo no voy por las ramas y que también después tomando una suerte bueno ¿quién es lo que realmente emociona al vicio? ¿qué es lo que le mueve al vicio? a lo mejor lo decíamos así es que se da un toque físico ¿qué es lo que lo emociona? pues la universalidad sobre todo los que andan dentro de la física estadística el fenómeno crítico y ven que pues este estado es curioso porque es universal y lo mismo lo muestra ruido de un planeta o alguna otra cuestión entonces el físico la palabra es universalidad entonces serían la cerveza digamos y entonces si hay un químico ¿un químico qué? pues un químico es poder distinguir entre cuestiones idénticas cuestiones que son idénticas que son gemelos y aquí en el mismo departamento no veo pero ahí está el interés por los enantiómeros ¿no? entonces un químico cuando logra construir en su laboratorio un aparato etcétera para distinguir entre lo que es igual ¿no? entonces pues sigan más adelante y dicen bueno ¿y el biólogo? ¿qué es lo que realmente está este cuál es su su lo que lo que lo que lo mueve pues la diversidad entonces estamos viendo también hay otra diversidad que sobre todo en los sistemas complejos están interesados en cuestiones humanas sociales culturales idiomas etcétera bueno luego si estamos hablando que eso es una gran cuestión nos interesan los temas complejos trabajamos investigamos estudiamos publicamos sobre los temas complejos y este y qué pasó pues nos tocó vivir la etapa prescientífica mejor vamos a decir la etapa en pico y aquí le va a tocar vivir la siguiente etapa la fenomenología donde ya hay leyes generales universales donde ya hay predicción y hay entendimiento para no hablar de la última etapa porque en general pues son etapas que ustedes mismos saben que ocurren y al final este o las ramas de la física por ejemplo que son las más antiguas pues alcanzan una última etapa que es más elegante o sea cuando uno ya va cargando años pues se vuelve uno más aseverante ¿no? ¿no? este esa esa es ¿cómo le llamaríamos? le llamaríamos ¿cuánto le alcanza la termodinámica? usan el texto de Kali pues ya no usan el ciclo de Karnot en segunda ley etcétera sino más bien este axiomática ¿no? primeros principios o la metánica etcétera pero si es cierto o no a lo mejor nos toca vivir nosotros el tránsito entre la etapa empírica y la fenomenal dice pues qué suerte porque es un evento que nos va a ocurrir una sola vez a lo mejor nos toca observarlo o a lo mejor ¿no? pero entonces vienen aquí leyes este de origen empírico pues no vamos a hablar el detalle de ellas hoy pero es la ley de decir cuando sortean sortean las frecuencias de palabras en textos de los más frecuencias a los menos frecuentes o sortean los terremotos de los más intensos a los menos intensos o los tránsitos de la luna o por las ciudades el tamaño de las ciudades etcétera y pues no sé de ustedes los que están más cerca de cuestiones biológicas si conocen esta ley por ejemplo que es la sustentabilidad de los reinos vegetales y animales en el cual el metabolismo este del reino vegetal crece como una ley de potencias el metabolismo del reino animal también crece como una ley de potencias pero crecen con el mismo exponente esa ley es de origen empírico es tres cuartos tiene tiene cien años va para cien años esa ley y otras más que hoy no vamos a seguir pero por ejemplo si queremos hablar de la arteria oscura pues nos debe interesar la estructura a grandes escalas como es que esta se presenta y en esta estructura tipo espuma en dos dimensiones como la de los son leyes empíricas son leyes de potencia y el asunto es se entiende o no se entiende y miren que es como las corridas de toros la ley de SID es como si fuera una corrida de toros en que ha medio mucho se contando este bueno ya está trabuesto que quiere 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 hacerle software nomás hacerse ¿Está trabada, por favor? ¿La ley de Klaibor se entiende bastante bien? No, sí, no. También con los trabajos de Geoffrey West. No, porque todos ellos son mecanicistas. Pues, sí, pero... No, no, yo me rehuso. Todo lo que venga de Geoffrey West, en este caso, es precisamente ya. Y sería muy bueno porque acabamos de publicar justo hace unos meses. Y está recibiendo muchísima atención. Y estamos haciéndolo de otra manera. Y no nos... Lo que fuera, en mi opinión, es la contraria a la tuya. Ok, pues tendría que leer el trabajo, pero... Esto está bien entendido. No, no está bien entendido porque estamos hablando... Estamos hablando de complejidad y estamos hablando de universalidad y estamos hablando de cuestiones en general. Si estas leyes empíricas se trabajan con particularidades, que quiere decir mecanismos, fíjate, todo lo del reino vegetal, fíjate, el reino vegetal no tiene corazón, no tiene bomba. Es pura capitalidad. Y el reino animal sí necesita distribuir. Y no solo Geoffrey West, mucha otra gente, han llegado, han empujado sus modelos, precisamente empleando detalles de ese mecanismo, el mecanismo de ramificación de un árbol y el mecanismo de bomba. Pero la magia del movimiento es muy distinta a la... Es la red del rico se vuelve más rico. Lo podemos hablar por tres horas, o cinco, o diez. Otros tres casos, les dicen, bueno, pues hay quienes usan, todos ustedes que estudian los temas complejos, pues tienen sus métodos de trabajo. Y algunos, pues, este, usan cierta metodología, cierto es formalista, y este les va muy bien, y se divierten mucho. Pero, este, el asunto es, ¿por qué hay esta proliferación de metodologías? Por ejemplo, está, aquí escogimos nomás tres, la teoría de juegos, es un método de origen. Otra, este, digamos, tiene que ver con redes, o sea, salientes de escala, o si nos piden esas dos redes. Y podemos, este, hablar, y variantes... Ah, mira. No, a veces, pregunto. Sí. No, 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 estoy apabullando, se trata de levantar un poco el ánimo entre todos, entre todos nosotros. Pero escogí estas tres, hay muchas más, este, para decir, o decir, como si yo fuera sabiño. Este, este, el tema, por ejemplo, de las redes es, es, fue, es, fue, este, muy popular. O sea, pero es un tema que no tiene ningún problema duro de roer dentro. Y lo mismo se podría decir, en teoría de juegos, a la, a la Nash. Y libre de la Nash. Y no, te lo van a ir centrales, hay que respetarlo más, variantes. Pero, estoy nada más queriendo decir que, que, este, si yo hago temas complejos, pero, lo hago, con este método, o con este otro. Bueno. Luego tenemos, aquí puse estos otros tres. Por dos razones. Una, porque, pues, este, somos físicos, la mayoría aquí. Espero que, en el taller que se organice, no todo el mundo sea físico. Bueno, pero, este, hay problemas en física de la naturaleza con el sábado. Y son muy duros de roer. Y algunos están vivos todavía. Y la comunidad se resiste a darse por vencido y decir, ya. Y, por ejemplo, de los más desarrollados, pues, es el fenómeno crítico. Y a los móveles, etcétera, y sus técnicas y cuestiones. Y todavía podrían decir, sí, sí, tuvo, tuvo su, su apogeo, etcétera. Y habría que, todavía, dice, pues, que no, está vivo todavía. No lo den por muerda. Y el pleitazo con la dinámica víctima. Y dicen, bueno, es que ya se resolvió. Se va a levantar medio de uno. Y dice, cuál, sí. No se entiende. Está vivo. Y otro, que es una tradición de fases. Que cayó fuera de los físicos estadísticos. Es la de la transformación de la metal en un aislante. Por ejemplo. Que también se da con la luz. Que también se da, este, con la sonida. La localización. Este. Dónde está la energía limpia. Dónde está. Cómo empata. Con este. Con todas las otras tradiciones de fases. Que trabajan los físicos estadísticos. Y, sin embargo, tienen. Una vez que se trabajan con ellas. Dice, pues. Físicamente la condensada. O. Sistema escopero. Entonces, es que. Cada vez que se mueve uno. Se tropeza uno con una analogía. ¿Qué cosa es análogo. A las fluctuaciones críticas. A las fluctuaciones críticas. Pues las catástrofes. Las alertas tempranas. Este. Eventos catastróficos. Por ejemplo. No puedo encontrar. O sea. Ya. Ya tengo un análogo. Donde puedo continuar. Recolectando. Recolectando. Cheque quincenal. Un departamento del sistema. Completo. Para que no me mueve. A un departamento. Física. Más de la condensada. La dinámica víctea. Con el tráfico. No solo el vehículo. Tráfico digital. Tráfico. Vamos a suponer que estamos en Chicago. Nueva York. En los elevadores. Y son analogías. Y el caso de la localización. Pues es una coherencia. Y este. Y seguramente. Pues este. Está lo del. Lo del. Movimiento colectivo. De los carlúmenes. De las parvadas. O de muchas otras cosas. Y entonces. Una de las cosas que yo quise mencionar. Voy a desmenuzar en el taller. Es precisamente. Que si nos metemos. A ver de esta manera. La dinámica vitreana. Vamos a poder. Trabajar el tráfico. En embotellamientos. O sea. Que es real. O que si nos metemos. En cualquiera de estas cosas. Pues vamos. Por eso puse este de aquí. Que está. Este. Este está muy cerca. De la localización. Que es un. canto de. De chucharras. Bueno. Ah pues ya acabé. Y ahora viene lo bueno. Que yo creo que ya me. Gasté. Todo el tiempo. Así. Lástima. Bájame. Estoy arrancando. Y entonces viene. Pues fíjense. Este. Ya tenemos un camino a seguir. Y entonces pues. ¿Por qué no lo dicen. A la. A la. Que sería. A poco. A poco. Tienes un camino a seguir. Sí. Tenemos un. Un. Un camino a seguir. Y vamos a poder. Este. Cerrar esta brecha. Les vamos a decir. Que es ese camino. Cómo se empieza a cerrar la brecha. Y luego pues. Quienes quieran acompañar. Pues nos podemos. Cerrar las brechas. Esa es la. Cuestión. Entonces. Nuestro camino. Y este. Aquí se los voy. A presentar de esta forma. En lo. Está. La imagen. La robera en la red. Como todos. Sin las flechas. Y sin esto. Y vienen. Pues este. Miren dinámica no lineal. Y por supuesto. Los mapas que se iteran. Y pues. Los. Los latices de mapas. Las confocaciones. Cercaos. Vienen. Tienen sistemas. Pues. Otra manera de ver. Quizá. Toda la cuestión de. De. Palometría. Escalamientos. En biología. Viene. Viene la. Autopoiesis. Viene. Yo no hice esto. O. Estasis. Viene. Formación de patrones. Este. Tractales espaciales. Este. Reacción. Difusión. Viene. Esta cuestión de. Evolución. Ya más moderno. No la. Recapitulación. Sino. Ya la. Forma. Moderna. Y esto es muy norte. Perdón. Una pregunta. Fíjate que. Entre los biólogos. Entre los científicos. Y los dos. Hay un problema muy grande. Es. La vida. ¿No? Se producía. En una manera muy sencilla. Se reproducían las bacterias. Sepatía. Etcétera. Y entonces. La gran pregunta es. ¿Por qué los seres vivos? Se van a ser más complejos. Se van a ser un organito. Se van a ser una patita. Un otro. Y entonces. En tu. Y la gran vida que tienes ahí. ¿Dónde estarían. Esos estudios. Para que de manera. No sé. Este. Aleatoria. Conmutación. Este señor. La vida. Te dijera más. Y más compleja. Realmente. Patrones. Estaría. La parte. Más interesante. Y biológica. Para entender. O. Empíricamente. Cómo los seres vivos. Se van a ser más complejos. Y mejor. Pues es que no tengo tiempo. Y. Pero sí. Te lo podría decir de esta manera. Curiosamente. Quienes están interesados. Por ejemplo. Partículas activas. Abnúbenes. O salvados. Este. Por un momento. Este. Es un nuevo organismo. Y. Es transitorio. Separan todos. Los cables. Y algo mismo. Este. Pero ese es uno de las. De lo que estás abriendo. Pues es un camino muy largo. Que viene el paso de. Unicelular. A multicelular. Y se conectan muchas cosas. Se conecta de estos. De la coherencia. Sincronización. Este. Partículas activas. Este. Que precisamente. Van. También. Esa dirección. De preguntas. Pero todas. Todas. Ahora. El físico. Y es. Lo que pasa es que. Yo mismo estoy dejando. Que se diluya. El tiempo. Pero. Y los temas complejos. Pues es. Que. Pues. Entra. En la biología. Entre la economía. Entre la ecología. Entre. En todas. Partes. Y a lo mejor. Hasta se nos ve como. Por Dios. Dice. Quítese de aquí. Quítese de aquí. Es nuestro. Somos un gremio. Somos distintos. Este. Quién lo invitó. Pero estamos. Y conviene mencionar. Lo que es. Hacer física. No es necesariamente. Lo que. Históricamente. Se llamó. Nacho. No sé. Que quiere decir. Una actitud. De entendimiento. Muy característica. La del físico. Y este. Y esa actitud de entendimiento. Muchísimas. Viene acompañada. De una. Simplificación. Enorme. Los modelos. Del físico. Son simplificaciones. Pero. Como la alcachofa. Si. Si. El físico. Teórico. Tiene que aproximar. Tiene que generar. Un modelo. Pero. Si. Le quita uno. Mucho. La alcachofa. Se queda uno. Sin nada. Si no le quita. Uno. Porque uno. Trabaja. En un. Instituto. De ciencia. De materiales. Pues. Se lastima. Uno. La boca. Si. Mete uno. La alcachofa. En la boca. Que sirvió. El físico. Tiene que. Modelar. De tal forma. Que no se pierda. En fin. Lo que. Ya me tardé. Estoy sintiendo que ya me tardé. Ya no quiero repetir que ya me tardé. Lo que les voy a delinear. Que ya lo delineé alguna vez. Pero. Lo voy a desglosar. En el taller. Es. Lo que. No pensé que iba a ocurrir. Y si ya. Se afirmó. Se consolidó. Y es que se puede partir. De física estadística. Y se puede llegar. A dinámica no lineal. Y de la dinámica no lineal. Les puedo mostrar. Ejemplo tras ejemplo. De todo lo que está aquí. Dos ejemplos. Ustedes tienen dos ejemplos. Este. 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 Yo también había mostrado. Curioso. Porque. No solo está Marcos Moshinsky. Sino Pierre Melo. Y yo ya traía. Últimamente. Hace algunos años. Esta cuestión. De dar un panorama. En lugar de presentar. El último trabajo. Y Pierre no le gustó nunca. Pierre. Siempre quería. Que se. Que se hablara de un árbol. Pero no de dos. ¿Por cuál razón? Va a ser. Pero. Es lo que me recuerda aquí. Entonces. Pues este. Todo lo que iba a decir. Es que. Curiosamente. Cuando hubo el cambio de siglo. En la American Physical Society. Sacó. En los últimos días de diciembre. No. Para el March. Para el March Meeting. Ya estaban. El volumen. En la American Physical Society. Este. El último. El volumen. En especial. Que. 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 Relataba toda la física. Del siglo que morirán. Y luego vino. Pues que. Los mexicanos también. Que no hacen lo mismo. Y lo hicieron ampliamente. Pero nos invitaron. Yo creo que por el 2002. En el 2002. Este. A contribuir. Y luego. Creo que. No sé qué pasó. Ya son más editores. Pero surgió esto. No me lo puse. Porque. Porque ese es el punto. Una física estadística. En el poder del caos. En las tradiciones al caos. Y aquí está. Este. El diagrama. Obviamente. Lo conocen. Pero no solo. Lo conocen. Los. Los. Crémicos. Este. Muy popular. Yo creo que de las. Imágenes. De los temas complejos. En sí. Yo. Ahorita voy a mostrar. Qué tan. Extendido está. Pero no nos vayamos. Con una finta. De que esto es. Es. Para párvulo. Esto es sencillo. Esto es una cuestión. De la dinámica. No lineal. Ya muy. Transitada. No. Lo que voy a señalar es. Que curiosamente. Lo más importante. Este. No está trillado. No es trillado. No lo encuentro. No lo encuentro. Y entonces. Tiene esta cuestión. Que fue lo que nos interesó. Hace. Veinticinco años. Y es que. Este es un diagrama de infurcaciones. Este. Que no vamos a describir. En detalle. Que seguramente. Ya conocen todos ustedes. Y este. Existen. Regímenes caóticos. Y regímenes. Este. Periódicos. Y existe la frontera entre ellos. Un infinito de fronteras entre ellos. Y resulta ser. Ese fue el interés. Que. Este. Sin estar. Desglosado. Estresado. En detalle. La dinámica caótica. Es análoga. A la mecánica estadística. De Wolfman. En Kips. La tradición. Y ya. Sí. A ver. Explícamelo. Para mí. ¿Dónde está la temperatura? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los dos? Con analogías. Vamos a trabajar en analogía. De manera. Logusta. Precisa. Y lo único que está. Dicho aquí. En este diagrama. Es que. La mecánica estadística. De Estados de Quilinio. Descansa. En dos. Pilares. Uno. Es. La ergodicidad. Pero. Conocen. Para arriba. Y para abajo. ¿Verdad? O sea. Que el promedio. Temporal. Es igual a. El promedio. De configuraciones. Y la otra. El otro pilar. Es. Lleva la palabra. Mezclado. Mezclado. Pero es precisamente. La flecha de tiempo. Ahí viene. La flecha. Entonces. Ustedes. Quieren. Tumbar. Bolsman. Este. No se va a dejar. Muy robusto. Háganle lo que lo hagan. Sigue levantándose. Dice. Aquí yo mando. Lo que. Lo que tiene que hacer. Es agarrar un achete. Darle primero. A la pierna. De la ergodicidad. Y luego. Darle a la otra pierna. La de. La de. Mezclado. Ahora sí. A ver qué. A ver si. Si así. Y. Es el asunto. Y en las transiciones. Sancaos. Falla. Nos dice. Nos vamos a trabajar. Si yo soy. Mecánico estadístico. Si yo soy físico estadístico. Este. Voy a. Interesarme. En la dinámica no lineal. En esta. De párvulos. En esta. Del mapa más sencillo. Porque además. Todo debe ocurrir. Desde el principio. Entonces. Bueno. No debe ocurrir desde el principio. Pero uno esperaría. Si esto. Va a funcionar. Pues va a funcionar. Desde la primera no linealidad. No simplemente. Elevar al cuadrado. Ya. Entonces. Este fue el interés. Y aquí viene. Que es. Pues es. Un muy buen laboratorio. Para los mercados. Estudios. Muy sencillo. Sencillamente. Pero. A ciertos puntos. Y entonces. Resulta. Que. Puede uno. Meterse. Y decir. Se dijo. Claramente. Las gentes. De municipios. Y taxales. Etcétera. Pero no se ha dicho. Con toda. Precisión. Para. Para. La dinámica caótica. Pero efectivamente. La dinámica. Caótica. Eso lo podemos. No tengo el tiempo. Por eso. Este. Es. Es. Es la mecánica estadística. ¿Y qué pasa? Las tradiciones al caos. Pues. Otra cosa. Totalmente. distinto. Ah. Pues vamos a ver. Miren. Esto quiere decir que. Realmente. Pues es. Es la imagen más popular. ¿Verdad? Entonces. Aquí. Para. Estatizar. Y. Resulta ser. Que. Se dio. Que. La. Comunidad. De dinámica. No lineal. Eh. Trabajaba. Hacia. Finales de siglo. Eh. Abandonó. Eh. Eh. Sus modelos. Por razones. Muy claras. Porque. Por un lado. Había. Otros. Muy interesantes. Por ejemplo. Poder. Muchos mapas. Acoplados. En un latís. O. Estos autómatos. Celulares. O. Varias. Estos estilos. Pero. Nunca. Pero. Es por lo curioso. Calculado. La sensibilidad. A condiciones iniciales. ¿Qué hace. Un dinámico. No lineal. De. Este tipo. De. 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 eso está muy bien pero ¿qué ocurre en el en el en el borde del caos? ocurre algo inesperado si ustedes conocen algo o se han entrenado o se han informado de dinámica no lineal saben que si ponen dos trayectorias que van a ir hacia un atractor periódico esas trayectorias convergen y se unen y el exponente de diálogo es en una regatina se unen exponencialmente todo, si ponen muchas trayectorias todas convergen a algo periódico ¿y qué pasa en el caso caótico? por lo contrario ponen muchas trayectorias y simplemente se abren como un abanico se separan cada vez más se separan este pero la sensibilidad a condiciones iniciales empiece como empiece es muy obediente y se pega a un exponencial a un exponencial que o crece o decrece y aquí lo que estamos viendo es lo contrario ¿qué está pasando? se rebelan precisamente las trayectorias este rehúsan meterse a una sola función no lo van a hacer y cada vez lo hacen con mayor rebeldía o sea la amplitud de estas fluctuaciones deterministas es creciente entonces cuando cinco minutos ya no acabé y voy a acabar en otro en otro momento es una lástima es José Dino Salis cuando vi esto dijo no es un monstruo y se contentó con verlo envolvente y todavía hablé con Doin Farmer Doin Farmer que ahora la tarde regresa a Cambridge pero vivió en un velero pero bueno de Nuevo México este el siglo la vez me dijo oye pero sí sí las cosas se ponen ahí muy no lo trabajaban y esto es lo que nos dio este hubo otra cuestión y una gran sorpresa realmente todos los nuestros colegas que trabajaron al final del siglo este estos sistemas disipativos que tienen atractores este hay dos dinámicas la dinámica dentro del atractor toda la vida dentro del atractor y la otra dinámica que es si empiezan fuera del atractor pues viajan al atractor y ese viaje al atractor lo ignoraron lo ignoraron se lo consideraron que era un transitor retirado de la basura y esas dos cosas esas dos cosas nos dio miren aquí están colaboradores en 25 años aquí están tres artículos de revisión y luego pues lo que hicimos lo que les quiero presentar lo que quise presentar es que una de dos o decía uno pues no qué flojera no vamos a ver esa sensibilidad a condiciones iniciales en el borde del caos que lo haga otro no, no, no no vamos a ver la dinámica hacia los atractores aquí le interesa por alguna razón a eso nos dedicamos y habiéndolo desentrañado y habiéndolo tenido este pues sí qué tacos somos ahí está pero luego se puede uno cambiar de cachuche se cambia uno de cachuche y porque una cosa es estudiar esas cuestiones determinarlas desentrañarlas entenderlas describirlas como un geógrafo y otra cosa distinta que hace el físico es yo fabrico modelos cambian de cachuche modelos para qué modelos para esos 12 temas de los sistemas complejos modelos y entonces pues establecimos un camino que fue emplear estas propiedades para construir los modelos y darle respuesta a esas 12 cuestiones pues este yo creo que simplemente termino quizá de vuelta este procedimiento abreviado pero mejor los dejo que pregunten porque típicamente me fui de dos años en dos gracias alguna pregunta o comentario al principio cuando estaba hablando de las características de los sistemas complejos mencionó la el aprendizaje como la evolución si si tiene un sistema en el borde del caos que tiene un comportamiento que parece caótico pero no aprende a eso no lo podríamos meter dentro de los sistemas complejos bueno yo contestaría primero el borde del caos no es caos o sea la dos terceras partes de hecho el 90% de los dinámicos no lineales y sigue viva esa comunidad le interesa el caos aquí nosotros el caos no nos interesa para nada lo tiramos a las botas de la basura porque es la mecánica estadística de Bosnia y Gips y no nos trae nada nuevo nos trae el terreno de la luz central todo nos lleva a la distribución o no nos interesa esa frontera esa frontera es muy particular no es caótica no es caótica este es muy recurrente podría mostrar les quiero mostrar un video de cuestiones pero no es no es periódico no es caótico y es precisamente la que es como la criticalidad y es la que emplean estos paradigmas de los sistemas contenidos y más aún por lo que mencionaste el llevarla a este tipo de sistemas que son mapas que se enteran es introducir como aquí está dicho la retroalimentación causa y efecto causa y efecto causa y efecto y ahí está el aprendizaje pero lo primero que hay que hacer es ah no yo me sé todo lo del caos no no es otra es otro dicho de lo que quise decir en el experimento hay una otra pregunta ¿sí? ¿cuál era? ¿bobse? bueno yo quiero meter un poco de ruido en esto de las brechas ¿no? es una brecha que veo en este contexto que has platicado es la brecha con el mundo cuántico lo que se está para acá entonces ahí la mecánica estadística tiene toda esta fíjate esto te voy a dar una aparentemente es el año de la mecánica cuántica ¿verdad? ya estamos bueno yo antes de que me pase el tiempo antes de que me pase el tiempo quiero he estado ensayando desde que me he identificado he estado ensayando brincos y mi respuesta es ¿sabes qué? curiosamente también este año antes de que termine a ver cómo voy a dar un seminario donde vas allá y voy a salir del clóset y voy a hablar de mecánica cuántica ¿sí? este es el clóset comercial la realidad es que si introduce esta cuestión cuántica todo esto se borra precisamente el caos cuántico de la torre todo esto lo borra lo incluye lo desaparece y es muy valioso esto de nuevo ya ya bien la otra cosa ¿para qué? perdón ¿quieres preguntar más? no si te voy a preguntar entonces tu definición general bueno te enfocas en el borde del caos como para una definición de alguna manera de los sistemas complejos un paradigma para atacar los sistemas complejos no pero cuál a propósito de sobre los sistemas que no están al borde del caos o sea no son complejos es muy buena pregunta yo voy a empezar a contestarte con una broma salirme por la tangente pero no voy a salir por la tangente también cómo reconocen ustedes un estudiante posgrado de sistemas complejos cómo lo pescan en el corredor en la escalera movimos cómo cómo lo ven cómo saben que no es de fotónica o de este cómo lo ubican no porque lleva siempre un papel y ese papel es papel logarítmico y todos los datos los grafica logarítmicamente y en todos ellos todos los datos se alinean porque son las leyes de potencia dicho así pero te lo voy a poner un poquito más elegante y ahorita acabo de contestar este un poquito más elegante curiosamente hay dos que vienen de las matemáticas de gente que vivió con otro interés uno fue maestras y el otro fue de campo y por ejemplo maestras probaba teoremas y tenía que si no probaba teoremas tenía que buscar contra ejemplos para ver hasta dónde venía la la validez de este derecho y construyó esta función de maestras que es una de las primeras antes de Mandelberg no se podría haber dicho pero es una función la función de maestras bueno la función de maestras yo creo que se revolvería en su cómoda turba es el movimiento graviano la función de maestras es el mayor y la otra en el canto los polvos de canto los polvos de canto pues son estas canciones son canto que tenían otra razón canto que estaba viéndose otro tipo de cuestiones infinitas pero la pregunta perdón para que fuera correcta punto aquí está esta es una ecuación diferencial en primer orden y está bien sentada en la mecánica estadística tradicional la del andando y para que sirve sirve para ver procesos procesos que llevan estados de equilibrio son procesos no lineales y para que sirve pues sirve para precisamente ver cinética de cambios de fase la nucleación la descomposición de estuidad el movimiento de solitones este y precisamente la de ahí partimos partimos de algo muy convencional y terminamos en algo también muy convencional y que hacemos la tomamos la ecuación del andando se los pongo en el la la y la discretizamos y argumentamos que queremos que los sistemas complejos es mejor verlos en tiempo discreto porque son las especies que nacen y mueren en el árbol de la vida todos los ejemplos que ustedes dicen pero también es la retroalimentación y con eso llegamos le añadimos que la el motor de la coce del andando sea una ley de potencia porque precisamente estamos pensando en el paradigma de que los sistemas complejos nadan se conducen en la criticalidad o en el border caps y llegamos a esto que es de lo que no voy a poder hablar hoy porque ya me excedí mucho que es el alma el grupo de reorganización en las nuestras cosas y simplemente se los voy a mostrar eso es lo que hacemos esto es lo que hacemos es muy sencillo agarramos a este señor que está joven lo fueron esconder a Kazan donde hacía esta en fin aquí está joven este lo va a hacer el andado y esto es lo que se discretiza y esto que está aquí es una delvada funcional y esta es una energía libre y es nuestro camino es lo que hacemos y eso que hacemos lo lo hacemos para las doce preguntas los doce temas y este está íntimamente relacionado para los dos damos respuesta a las leyes empíricas damos respuesta a la equivalencia de los paradigmas damos respuesta a a todo lo que se señaló ahí y si tampoco sí aquí está perdón ya estoy en tiempo en tiempo la lástima las constantias salgas sí se me fue era para más para mucho más para mucho más y aquí están las doce y en cada una de ellas están las las publicaciones y hay aquí más publicaciones y otras más y por eso es que es muy este poco recomendable hablar del bosque y pierre no no ningún bosque háblame de un tema nada más se necesita más tiempo pero este este esquema funciona cuando menos para varias docenas de bueno algo para preguntarse en su descripción de su camino uno de los puntos era la introducción de un tiempo discreto si eso es esencial siempre lo tiene que hacer bueno como siempre las cosas ocurren al revés este cuando uno va a dar clase bueno está uno batallando la noche anterior y que no le sale lo así ya cuando da uno la clase lo saca uno de principio a fin y apantalla uno a todos los estudiantes no no fue exactamente así pero sí la respuesta es y se puede comentar que precisamente lo que es un inicio para los problemas de sistemas concretos no todo lo pero están relacionados es un proceso es un proceso como o lo que pasa en un estado crítico son procesos esos procesos no vale realmente si se mete uno en uno camino imposible si partes de las ecuaciones de la vida es o las tres ecuaciones que están detrás físico que quiere aproximar hace las cosas al revés simplifica y entonces quita uno estas cuestiones de viscosidad la conducción de calor y acaba uno por ejemplo con la ecuación del andado es lo mismo que hace uno pues los conceptos son los chistes que resolver el problema de una vaca pues sí ya lo resolví lo resolví en una vaca estérica en una pastura blanda pero eso es lo que y empieza uno ahí son procesos y ahí viene una cuestión pero de quién estoy hablando ah pues es que eso es lo que pasa con la fenomenología y me tocó verlo hace muchos años estoy yo veía era ese un tema que era muy activo era el de las micro adopciones ahí estaba pierde lleno ahí estaba bien fluido y lo vi trabajar y vi lo que era la fenomenología no eran primeros principios era acercarse al pizarrón y de entrada escribir la energía y si debe tener este término por eso y le voy a sumar este otro término por esta otra cosa estaba usando todos los ingredientes importantes para hacer fenomenología como Newton o como ciclo de Carnot y este y esa fue fenomenología entonces este mapa o este camino que este tiene ese papel es que tengo muy es que está muy lento esta que vimos de parte del andado este primero simplificado nada más en su ecuación que representa por lo mismo que hizo esta gente con la microemociones la energía libre como que con un mapita nada más de una variable como vas a resolver estos problemas con una sola variable estás mal estás mal esos mapas de donde como puedes sacar de ahí todas esas cosas pues es que lo que está en esa ecuación ya es una variable macroscopia y lo que está del lado derecho ese driving force ese motor de esa ecuación diferencial es precisamente la derivada de lo mismo que está ocurriendo y por qué discreto por la retroalimentación por ejemplo pero te lo puedo mostrar en muchos ejemplos como ya mencionamos este estamos hablando de especies biológicas y de individuos y de sus hijos y sus nietos y demás etcétera pues esa causa y qué más me preguntabas que por qué llegaba la ley del potencia bueno por el gordo del caos que es lo mismo que el cambio bueno este de los problemas que que mencionó si yo creo que agregaría un treceado ah he resistido he tenido mucho más tengo una zodiaco es que es el zodiaco el zodiaco cuál este pues es la entrada a muchas cosas que serían de las computadoras universales en el port de el caos es ahí donde se desarrollan y se encuentran más que nada entonces cómo entran estas computadoras universales en el aspecto de los atractores por ejemplo ya que estamos hablando de sensibilidad y de los coeficientes del diácono eso ya no lo dice en ningún lado pues estamos entrando al edificio este porque un camino muy articulable o sea no se reconoce muchas cosas de entrada porque la manera en que se está accediendo a todos estos temas es un camino muy y muy se puede fundamentarse lo que he tenido decir lo puedo extender yo tendría cuidado con los temas que estás tratando que están con vidas una cosa es resolver tener la solución del problema y otra cosa muy distinta es entender y ahorita más porque no estoy siendo estoy siendo yo algo más sério la inteligencia artificial es tan inteligente como el no puede ser pero ahí venía en uno de los muy amplio seguramente esto de que lo reduque a 12 por por cuestiones de le llamamos el soviato lo puedes clasificar de manera muy distinta entre 4 entre 3 entre 2 que si cuáles rutas al caos cuáles históricamente fueron los números cuáles fueron más relevantes pero hay mucho material abierto y la razón del taller es precisamente abrir para hacer otra cuestión no me quedó muy claro porque en el primer diagrama que nos presentó donde partía de la física estadística hacia la dinámica no lineal porque el camino va al previo antes o sea desde la dinámica del andado hacia la dinámica no lineal entonces ¿cómo entra el sistema no lineal según yo creo que se merece que lo desglose con tiempo a los interesados aquí este y tal vez lo que siempre puedo decir fue muy curioso y yo y colegas tuvimos una experiencia muy larga en mecánica estadística y ahí dentro de ellos con estas ecuaciones lo que puedan todos y este y luego vino este personalmente este cambio o interés en la dinámica no lineal pues si lo mostré porque laboratorio para mecánica estadística y fíjate lo serio de mi respuesta está uno en movimiento haciendo el trabajo y luego llega la pandemia interrumpe todo y uno hace otras cosas cambia uno de y entonces ocurre lo que no estaba pudiendo ocurrir era conectar este conocimientos que ahí estaban famosos conocimientos y luego tenían esa y eso no se dan respuesta sino cómo ocurrió si no hubiera sido por la pandemia hubiera seguido y más el caos sin conexión con la vida ocurrió porque cambió uno de paso no era después de lo que hizo perfecto bueno pues agradecemos otra vez a ahorita